Buenos días amigos, ¿cómo amanecieron el día de hoy? Nosotros en la playa, gracias a Dios, la verdad, súper súper bien Estamos ya un poco más descansados Ayer creo que llegamos hasta las dos y media, una de la mañana En lo que me bañé, lave los trajes de baño, los puse a secar Pero sí, muy muy largo Así que el día de hoy teníamos planeado ir a Islas Mujeres Pero decidimos no hacerlo para descansar Y también para que los dos niños descansen Porque créanme de que hemos estado corriendo, 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 corriendo No hemos parado Y Natasha le dio, tiene la colita tan pero tan rosada amigos Ustedes no se imaginan Le estoy poniendo de tres diferentes cremas Porque ninguna de ellas solas trabajaba Así que sí, decidí ponerle las tres juntas A ver si eso le ayuda La verdad, muy muy feo Yo pienso que fue por el calor Por la leche, porque tuvimos que comprar leche acá Decidimos tomarnos el día de hoy para que ella descanse Para que Maxi descanse Para nosotros descansar y recargar energías Para los siguientes días que nos esperan Que también van a ser bastantes largos Porque tenemos a Islas Mujeres Tenemos a Escaré Y hoy en la noche, si Dios quiere Reservamos una cena para un barco Es un barco de piratas Que hacen un show y nos dan comida Así que sí, eso va a estar muy muy divertido el día de hoy ¿A qué están jugando? ¿Fútbol? Ahora vamos a ir Ahora Oscar fue a buscar a sus papás al hotel Para que vengan acá Y estar en la pileta, en la playa Relajarnos Miren a la princesa Ahora voy a aprovechar a mostrarles un poquito el cuarto Aunque todavía no han venido a arreglar las camas Ni nada de eso Así que está patas para arriba Bueno, no tanto La verdad Tengo que admitir Lo tengo bastante limpio Más que nada es las camas Las camas no las quiero armar Pero sí Acá está la puerta de entrada Tenemos una cocina completita Viene con la batidora Yo me traje esta de casa Para hacerle la comida a Natasha Ah, viene con tostadora Cafetera Viene con sus platos Ah, ¿qué más? Hielo Acá viene El hotel nos da sodas Aguas Y cervezas Ah, y sí Nosotros compramos leche y jugo para este chaparrín También compramos frutas Churritos Viene con vasos, copas, tazas Churritos 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 Acá abajo viene con todas las ollas necesarias Que uno necesita Y la verdad Estuvo re bien Porque cuando le hice la comida a Natasha Usé la grande Y pude poner todas las verduras ahí adentro Y también viene con tenedor Cubiertos Cucharas Para hacer drinks El medidito Y un vaso Y acá está la cocina Que viene con el horno Y también hay dishwasher Pero sí Es una cocina bastante amplia Y luego acá está la sala Acá está la mesa Con varias sillas Para tener a varios invitados Esta, como les había mencionado Se hace cama Estas dos Esta y esta Se bajan Y son cama Tiene el televisor Radio Saliendo de acá Está el balcón Que tiene otra mesa Y tiene dos sillas Que se pliegan Para relajarse Y mirar la vista Pero sí Está súper súper grande Y saliendo acá Se comunica al cuarto Y acá está el cuarto Oh my god amigos Si algún día Tengo la posibilidad De tener un cuarto grande Grande Que voy a comprar esta cama Ustedes no se imaginan Lo que es dormir En esta cama Está espectacular Especialmente Cuando ese chaparrín Y aquella chaparrina Se les decide despertarse A medianoche Y dormir con nosotros Esta cama está Pero No sé si alcancen a ver Pero Está gigante Creo que es como King Creo que es la king size Oh Yo pienso que hasta más grande Pero sí Súper bien Ahí está la cuna La nena Acá es donde tengo La ropa La tele Saliendo de acá Está El baño Acá está el inodoro Para bañarse Y acá está el super mega closet Que tenemos Con caja fuerte Que tenemos las medicinas Pero sí Eso es todo Y ya saliendo de acá Uno vuelve A la salita A la cocina Y la sala ¿Quién nadó Como pescado hoy? ¿A ti? ¿Quién nadó así? Yo Y hoy yo veo mamá abajo Sí Maxi nadó Por primera vez No lo pude filmar Porque estaba Con la gorda Obviamente Eso significa Que también La gorda Se metió al agua Así Oh Un salvavidas ¿Cómo se llaman? Salvavidas Salvavidas Pero sí amigos Ya Pedimos comida A la playa Vino Flourdes Ramón y Alex Pero ya se fueron Porque como les había mencionado Tenemos los del barco Y tienen que ir a su hotel A bañarse Y arreglarse Pero sí ¿Te gustó estar en el agua? Otra vez No Ahora vamos a comer Y a la Natasha Le encantó el agua Nomás que por alguna razón Se puso frío Está haciendo viento Como pueden ver en mis pelos Y saliendo del agua Se siente más Así que sí Tuve que sacar a Natasha Porque ya tenía un poco de frío Pero sí Ahora vamos a comer Agua Y de ahí Nos vamos a ir A bañar A arreglarnos Y salir al bote La verdad Hoy fue un día Perfecto Porque nos anduvimos corriendo Y todavía tenemos tiempo De disfrutar el día El bote creo que se termina A las 10 Oscar A las 10 A las 10 Y Oscar no puede dejar su teléfono en paz Que ahora se quedó sin batería en el de él Y ahora está usando el mío Pero sí Así son nuestras vacaciones con Oscar Por eso no le gusta ir camping Porque no tiene celular ¿Qué dice la gorda? La gorda se comió ¡Ay, esa patita! ¡Ay, esa patita! La gorda, amigos Se comió Un bote entero De papilla Que le preparé Y el yogur Que pueden ver ahí Los dos se comió Sos un chanchito Luego no andes diciendo Del muffin top, ¿ok? Cuando seas grande Mami te aclaró De que no puedes estar haciendo eso Comiendo mucho Mami te aclaró ¡Suscríbete! 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 ¡Muchas gracias! Rápido, Rápido, Rápido Tres guardas en un round, come on, a ver Charly, bebidas para todos, ring for everybody Yo pago al gol No, Charly, pon atención, pay attention A ver, dígame, tell me Están todos listos, are you guys ready? A ver, a ver, a ver, ¿están todos listos? Are you guys ready? Hey, jumper Están listos, se cañan, dice Carlos Juárez A mi orden, jumper Prepara A punta Jumper Abre el fuego Lopen Fire Todo el mundo, everybody say yeah Yeah Una carga más, one more charge, listos, ready? Ruedes Fuego, falle Yeah Venga todo el mundo, everybody say yeah Yeah Ok Ahora sí No comienzo, yo sé que sí Ok Buen trabajo, well done, well done Ok Solo una prueba, just was a test Ok Venga DJ Venga, chit Alright Son las 100, ahora sí, ahora sí No, se muevan, ¿tod el mundo? A ver, vamos a ver El aplauso para el Tamagotchi, venga ¡Buen trabajo, princesa! ¡Buen down! ¡A ver, pirata! Las banderas, a ver... Banderas arriba, plaza Roliera ¡Y somos número uno, we are number one! ¡Woo! ¡Vamos a Chaker, hey! ¡Somos número uno, we are number one! ¡No veo bien, papá! ¡Ya veo bien, papá! ¡Mucho bien, papá! ¡Venga, Charly! ¡Venga, Charly! ¡Enséñale! ¡Dale una acción que nunca aprenderás! ¡No me harás! ¡Venga, Charly, Charly! ¡Oh, my God! ¡Everybody say yeah! ¡Charly! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Everybody! ¡Everybody say yeah! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Sepa todo solito! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Watch out! ¡Vamos! ¡Vamos a terminar! ¡El estudio! ¡Está flaco y estreñido! ¡Uy! ¡Este Chapulín es bueno! ¡Usted es mejor que el criminal! ¡Vamos! ¡Acábalo! ¡Acábalo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Patch out! ¡Pateadlo! ¡Pateadlo! Canta el Jabasqueño Mata el Jabasqueño Mata el Jabasqueño Seguro 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 Vamos Caballeros Piratas Ganamos Ganamos Piratas ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ya van a ser las 11, son 11, ah perdón, 12, son 11.52, súper, súper tarde. De mañana nos tenemos que levantar literalmente como a las 5 y media para preparar todo y salir del hotel a las 7. Así que sí, nos espera un día largo, largo, largo. Mañana vamos a ir a Xcaret, así que sí, es mucho nadar, mucho estar en el sol, en el agua. Ojalá los niños lo disfruten demasiado. A Natasha hoy el agua le encantó. Pero sí, lo único malo de todo esto, amigos, es la colita de Natasha. Tiene un brush que ustedes no se imaginan. Está rosada, pero feo, feo, feo. Ya no sé qué hacerle. Ahora lo que decidimos hacer es no ponerle pañal en toda la noche. Y solamente lo que le puse fue una camiseta y abajo, deteniendo la camiseta, que los botones la detienen unas toallitas chiquitas que encontré del hotel. Ojalá eso le ayude, porque no sé si el químico del pañal que suelta la gelatina que tiene le esté haciendo mal, o las toallitas. Pero se me hace raro porque las toallitas no las he cambiado, ni el pañal. Lo que yo siento es la leche. Y dejen mostrarles cuál les estoy dando, que hoy en la mañana les mencioné. Es esta de Enfemil Comfort Premium. Pero sí, le compramos esa, el bote grande, para acabarla. Y pienso que es la que le está haciendo mal. Mi mamá me está diciendo que le dé leche nido. Pero la de leche nido, el bote dice que dé un año para arriba. Pero ella me dice que toda nuestra infancia hemos tomado esa hasta cuando éramos bebés. Así que sí, tal vez pruebe esa u otra marca de fórmula. La verdad no sé qué hacer para que se le arregle la cola. Como les digo, esa fue la sanción que tomamos ahora. De dejarla sin pañal toda la noche. A ver cómo funciona. Y sí, ojalá, ojalá, ojalá funcione. Pero bueno amigos, yo me despido. Todavía me tengo que ir a sacar mi maquillaje. Que por cierto, me quedó bastante bien el día de hoy. No es por nada. Pero bueno, gracias por haber visto el video. No olviden de darles un like. Suscríbanse si no lo han hecho. Y si Dios quiere, nos vemos mañana. Bye.